Estamos con la doctora Gabriela Marti, ella es coordinadora de Discapacidad del Colegio de Abogados de Azul. ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenida a Informadísimas. ¿Cómo te va a dar a escuchar? Perfectamente. Bueno, Gabriela, contanos un poco en esta nueva etapa y como mamá de alguien que la vive, que la lucha, que la pelea, que sabe del funcionamiento de la discapacidad. Bueno, ahora desde un lugar más institucional, como es ser coordinadora, contanos un poquito cómo venís trabajando, de qué se trata. Mirá, yo soy coordinadora del Instituto del Colegio de Abogados, desde que está el doctor Ayer y a cargo del colegio. Y también estoy a cargo de la Comisión de Discapacidad de la Asociación de Abogados. Desde mi lugar trato de aportar lo que pueda para que los colegas puedan trabajar y se enganchen en esta temática y desde ahí también poder hacer charlas para que la gente cada día tenga un poco más de información en relación a esto de defender un poco los derechos de las personas con discapacidad, que a veces lo que ocurre en la generalidad es la falta de conocimiento. Porque la verdad es que nadie está preparado para tener un hijo con discapacidad o para transformarse en una persona con discapacidad o para tener un familiar. Hay desconocimiento de información y la realidad es que lo que hay también es falta de políticas de Estado en materia de discapacidad. Sí, y las que están, Gabriela, perdón que te interrumpa, las que están muchas veces no se cumplen por desconocimiento o porque no se cumplen directamente. Mirá, no se cumplen. Yo me canso de repetir tristemente que en las leyes en materia de discapacidad el no cumplimiento es la regla y no es la excepción. Con lo cual, si bien tenemos una convención que defiende los derechos de las personas con discapacidad y tenemos leyes, si vos esas leyes, si esa convención no la actuás, no la pones en funcionamiento, son solamente palabras en un papel. Y la verdad que pasa el tiempo, pasan los gobiernos, independientemente del color político y políticas concretas no hay. Y si vos me preguntás, y le ando un poquito más finito en esto de la pandemia, la realidad es que no se hizo nada. Sí, vos sabés que, Gabriela, eso queríamos consultarte y nos consta que sos una luchadora. Vos sabés que nos han llegado varios mensajes de mamás, que bueno, las he invitado a hablar, pero a veces no todas quieren exponerse, que les han cortado todo lo que son las terapias, las obras sociales les han cortado las terapias, no los dejan trabajar. ¿Qué sabés de estas situaciones, Gabriela? Mirá, yo hace creo que 10 días hice una carta abierta al intendente planteando esto de las no terapias. ¿Qué pasó? Cuando se declaró el aislamiento, la Agencia Nacional de Discapacidad siguió el lineamiento del Gobierno Nacional, todas las personas con discapacidad en sus casas se cortaron las terapias. A ver, les cabió a todas las generales de la ley. Pero fue pasando el tiempo, algunas terapias se fueron dando de manera presencial, y ahora que empezaron a existir aperturas, las personas con discapacidad no pueden concurrir a los consultorios porque consideran que son personas de riesgo. Error, porque no todas las personas con discapacidad son personas de riesgo. Y además, perdón, el riesgo mayor es estar en la casa sin la terapia. Ahí sí que el riesgo es mucho mayor. La verdad es que es muy difícil poder abordar cada caso en particular, pero en la generalidad las personas con discapacidad tenían una organización, tenían un orden, tenían una actividad, y de repente, de un día para el otro pasaron a estar encerrados en sus casas. Con padres que tienen herramientas para poder ver cómo la van sobrellevando, pero con papás que no, con chicos que no entienden absolutamente nada de qué es lo que les está pasando, y por qué dejaron de ir a su centro de día, por qué dejaron de concurrir a sus terapias, por qué dejaron de salir. Y la verdad que se han reunido, nada, los comerciantes, los dueños de restaurantes, han convocado un montón de organismos que están perfectos. Sí, sí. Pero, a los titulares de los dueños de las instituciones, a los profesionales, para ver cómo de a poco se va estableciendo un protocolo para que los chicos de a poco empiecen a tener sus terapias de manera presencial, nadie del gobierno municipal no se ha comunicado. Nadie para, con estas instituciones o con las organizaciones, o, a ver, yo no te digo conmigo, pero yo directamente le planteé al intendente en una carta abierta decir, bueno, a ver, si se hacen protocolos para concurrir a un retabular o a un gimnasio, veamos cómo podemos establecer protocolos para que estos chicos vuelvan a recibir las terapias presenciales. ¿Y qué te contestaron? ¿Qué te contestaron? Nadie, nadie levantó el guante. Mirá, la única persona que me levantó, que llamó por teléfono, lo tengo que decir porque se lo tengo que agradecer públicamente, independientemente del color político, es Pablo Bossio, que ofreció las instituciones del Club Santa Marina para que aquellos que estaban interesados pudieran, al aire libre, empezar a implementar terapias. Algo. Pero después, la dirección de discapacidad, y no te digo que se te comuniquen conmigo, pero acá hay un montón de instituciones que están cerradas. A ver, mi hijo no puede concurrir a un consultorio porque es persona con discapacidad. Y la verdad, Cecilia... Y eso de, Gabriela, ¿de dónde viene esa normativa? A nivel nacional, que no pueden los chicos ir a un... Sí, es a nivel nacional, es a nivel nacional. Pero se quedaron ahí. Ocho meses, vamos. Claro. Y de repente, yo entiendo que tiene que haber de ambos lados, pero si tenemos una dirección, que esa dirección puede acercar, si no sale de la institución, ver y decir, vuelvo a ver. No sé, te digo algunas, pero no quiero dejar... A ver, digamos, sí. Como para que la gente más o menos tenga idea. Taller protegido, andamio, día de luz, manos abiertas... A ver, juntémonos y veamos, ONG, cómo podemos implementar protocolos para que los chicos puedan recibir o empezar de a poco. Bueno, pero ahí, Gabriela, hay otro punto también, porque si no está permitida la atención desde las obras sociales, tampoco van a pagarle el trabajo a los profesionales... Claro, las obras sociales es otro tema. La obra social... La Superintendencia de Servicios de Salud, cuando se estableció todo este lío de las terapias vía Zoom o vía videollamada o la plataforma, como quieras, sacó una resolución donde dijo a las obras sociales que tenían que cubrir esas prestaciones. La realidad es que hoy el comportamiento de la obra social no difiere a aquello que es cuando no estamos en pandemia. En rasgos generales, la obra social tiende a cubrir con muchísima dificultad todo lo que tenga que ver en materia de discapacidad. A veces cumplen sin problemas, pero otras cumplen a base de intimaciones y de intimaciones o a base de interposición de... Amparo, recursos de amparo. Exactamente. Y por el otro lado, fueron menos medios reacios porque algunas mamás les han contestado la obra social, bueno, no te puedo cubrir la terapia de la maestra de apoyo, por ejemplo, porque el chico... porque no hay clase. Bueno, no, esto no es así. Hay una resolución de la Superintendencia que dice que la obra social tiene que cubrir, la maestra tendrá que presentarle la obra social cómo implementó el trabajo vía internet, vía Zoom, con la plataforma que utilizó, y la obra social tiene la obligación de la cobertura. La obra social tiene que cubrir. Está parada en el mismo lugar que antes de la cuarentena. No hay vuelta. Gabriela, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con la doctora Gabriela Marti, coordinadora del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de Azul, y además mamá de un niño con discapacidad, por lo cual habla con conocimiento absoluto de causa. Gabriela, ¿por qué crees entonces que no se llevan... A ver, si ustedes hicieran al aire libre, bueno, en espacios cedidos como el Club Santa Marina, cualquier club, algún lugar que tenga, bueno, los sanitarios, todo lo que se necesita, ¿ustedes estarían incumpliendo la normativa? ¿Estarían incumpliendo el decreto? ¿O vos desde lo legal, que sabes, si se juntan y va alguien a darle las terapias en un lugar al aire libre, podría estar contemplado? Sí, porque hay que buscar la manera. A ver, si hoy vos a esa criatura, que iba a ese adulto, que iba a un centro de día, porque lo que estás cambiando, en todo caso, sería el lugar físico. Claro. Obviamente, no podés tener, donde tenías 25 personas, tener, ahora tenés que reducir el número, en todo caso, no podrán ser cinco horas, serán dos horas. Menos horarios. Pero, algo empezar a hacer, y la normativa se está cumpliendo. Pero, aparte de esa normativa, que no deja de ser una resolución, Cecilia, de un organismo intermedio, por encima de esa resolución está la ley. Con lo cual, las obras sociales tienen que cumplir con la ley, con más resolución que exista. Yo no digo que no cubran aquellas terapias que no se brindaron, pero las terapias que se fueron brindando, las tienen que cubrir. Y volvemos a lo mismo. Si nos vamos a sentar y vamos a pensar un protocolo para que yo pueda ir a una cervecería, sentémonos a pensar qué protocolo puedo implementar para que las personas que tienen alguna discapacidad sigan recibiendo de las terapias. A ver, Gabriela, pero lo mismo sucedió con esto de poder que los chicos vuelvan a clase, aunque sea, como vos bien decías, con horarios acotados en lugares al aire libre, en patios, no yendo todos. Y bueno, no se puede realizar porque no hay voluntad, algunos gremios se oponen. no sé qué es lo que sucedió. A ver, en este caso habría que contar con la autorización del intendente y con la autorización de los padres. ¿Con eso? ¿Con eso legalmente ya podrían...? y ponerle con la institución. Y por el otro lado, algunos consultorios están atendiendo a personas con discapacidad. Otros no. Por esto de que consideran que son personas de riesgo. Mira, Cecilia, mi hijo, y vuelvo, y como vos lo planteabas, voy a ser autorreferente. Sí, sí. Hacelo, por favor. Entendió desde un primer momento que estaba en cuarentena. Yo se lo expliqué, él tiene mucho acceso a la información vía teléfono, y nada, con la maestra de apoyo se comunicaba por Zoom, con las otras terapistas por llamada, pero llegó un determinado momento que, sumado al hecho de que estaba encerrado, sumado al hecho de que no tenía contacto con sus padres, sumado al hecho de que hacía ocho meses que no veía a su padre y a su familia porque su papá está en Luján, tenía yo un niño protegido por el COVID, encerrado en mi casa, pero con una desorganización, una ansiedad y una depresión que un día se paró y me dijo, mira mamá, yo no me aguanto más. Lo contás, Gabriela, se me pone la piel de gallina porque estoy muy cerca. Le digo, ¿por qué no te conectás con tu papá? Y me dice, no quiero ver más a mi papá por teléfono, no lo quiero ver más. Y la otra no se puede expresar. Tengo otra llamada de una señora que tiene 75 años, que tiene un hijo, un hombre, de 42 años, que concurre a un centro de vía y me mandó la foto tirado en la cama hace dos meses con una depresión que no sabe cómo hacerlo. Estamos hablando de una mamá de 75 años que tiene un hijo que es un hombre, que tiene un retraso intelectual, pero que él venía concurriendo a un centro de vía y ahora no entiende por qué no puede ir más. y está tirado en la cama con una depresión absoluta. Bueno, a esas cosas es de donde yo me refiero de que tenemos que empezar a trabajar. Porque la verdad el daño psicológico y emocional que se está causando es tremendo. Es terrible. Y ¿sabes qué, Cecilia, lo que me preocupa más? Porque en definitiva los padres por separado, que es lo que pasa siempre en materia de discapacidad, vamos viendo cómo vamos obteniendo la prestación. Bueno, algunos concurren a un abogado, interponen un amparo, otros se pelean con la obra social, acampan en la obra social. Bueno, hay distintos mecanismos. Pero globalmente e institucionalmente de los organismos que dependen del trabajo que tiene que ver con esto, no hay nada. Absolutamente nada. Hay un silencio de radio. Las personas con discapacidad, adultos, mayores, niños, para los que gobiernan no existen. Consideran que las políticas de Estado en materia de discapacidad se hacen rampas en la esquina. La verdad que me da vergüenza. Y yo ya no tengo problema, lo digo, yo ya he sacado 25.000 notas, me quejo, vos sabés, Cecilia, que he hablado, no tengo problema, a mí no me importa nada. Yo, bueno, tengo herramientas para pelear por la calidad de vida de mis hijos, pero hay un montón de personas que no... Conozco muchos casos de chicos que se lo pasan llorando todo el día. Se lo pasan llorando todo el día y esto aplica para chicos con discapacidad y para chicos también... Pero, porque, volvemos a lo mismo, hay que, separamos, chicos con discapacidad, chicos con no discapacidad. A ver, le está pasando lo mismo a todos, a todos. No escapan a las generales de la ley. Algunos nos atienden más, lo entienden más, otros lo entienden menos. Como nosotros, algunos somos más de riesgo, otros menos de riesgo. No cabe la general de la ley. Lo que yo pido, por favor, es que a las autoridades se les caiga una idea y empiecen a ver cómo de a poco van implementando la aplicación nuevamente de terapias presenciales para estas personas. Gabriela, desde tu lugar de, bueno, como abogada, si has hecho alguna, pensás hacer alguna otra presentación, juntarte con los, con los diferentes, no sé, las diferentes instituciones. Claro, yo me he contactado con las instituciones, las instituciones ya a esta altura me conocen, saben que pueden contar conmigo. La verdad que hay algunos papás que a través de la nota se fueron contactando y fueron charlando. Yo ya les hice los enlaces con la gente que nos ofreció el predio. Eso ya dependerá de cada institución. Yo, conmigo, conmigo pueden contar. Lo que pasa es que también Cecilia, al momento de salir una cuestión de falta de empatía o no sé por qué, sinceramente ya a esta altura, no sé, somos cinco, somos diez. Es compleja la situación y, porque aparte también es cierto que vos tenés que ver que muchas personas que tienen y están atravesando por esta situación, aquellos que tienen recursos ven cómo lo resuelven, pero aquellos que no tienen recursos, y estoy hablando de una obra social, que no pueden pagar una terapia, por falta de herramientas se quedan fuera del sistema. Sí, hay situaciones realmente muy, muy complejas, por eso nos parecía muy interesante hablar con vos, Gabriela, te agradecemos, si alguien se quiere comunicar con vos, te busca por las redes, Gabriela, Gabriela Marti, así figuras. Sí, yo figuro, Gabriela, no es mi Marti, sino si querés te dejo el teléfono, no sé. Después por privado, así, si alguien lo pide, lo compartimos. No pasa, no hay problema, en el Face estoy, en Instagram estoy, tengo una página que dice personas con discapacidad, no tengo problema, yo desde mi lugar, primero soy mamá y después soy abogada que se dedica a esto de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Vuelvo, a ver, el intendente no me tiene que escuchar a mí, tiene que escuchar a un grupo de mamás y de personas que necesitan urgentemente políticas concretas porque se están perjudicándose en su salud y en su cabeza y en su cabeza. El daño emocional es tremendo y va a ser muy difícil de remontar, sobre todo con tantos meses. Gabriela, una vez más, agradecerte esta charla con la radio y el canal de Leco. Un beso enorme. Un beso enorme. Te mando un beso y cuídense mucho. Gracias. Hola, doctora Gabriela Marti. Bueno, hablando del tema de la discapacidad, no han vuelto muchos mensajes que todo el tiempo nos iban llegando de mamás. La verdad, son situaciones muy, muy complejas. de la discapacidad.